Nadie Brieva, que llega tarde a la radio. Sí, pero... Hace mucho que era una nota cambiando, así que me haces acordar. No, querés que la cortemos el acento. No, boludo, vamos al auto y te llevo. Nadie, primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás de salud? Bien, loco, estoy bien, estoy bien. Por suerte estoy bien, salí bien, salí todo bien. Empiezo en el teatro y nada, estoy contento. ¿Qué nos puede ser? En algún momento vamos a ver si vamos a lo de la sub. Quería preguntarte por el teatro, ¿qué nos puedes adelantar? En el teatro arranco el viernes 25, vamos todos los viernes. De a poquito, el 30% de aforo. ¿Estás contento con eso? Estoy muy contento porque volví al teatro, voy a volver a ver gente. Quería preguntarte por Susana Jiménez, ¿pudiste hablar con algún allegado o algo? No, no, yo no hablé con nadie, no lo sigo por televisión. ¿Qué nos puede decir cómo transitaste vos todo lo que te pasó? Tuve un problema intestinal y por suerte zafé y bueno, nada. Viste que estamos todos viviendo, el que no revienta por un lado revienta por el otro. Entonces hay como una historia que siempre digo que esta pandemia nos puso a todos de rodillas, ¿viste? Así que... Creo que una guerra. Sí, 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 la verdad que no sé cómo es una guerra, pero sé que acá nos tocó a todos. El que tiene, el que no tiene, al boludo, al vivo, nos tocó a todos y bueno, esperemos que pase y que esto sea como un mal recuerdo. Las últimas notas te lo hicimos con los ex-Midachi. Y la pregunta... Mis amigos, mis amigos. ¿Para volver en algún momento? No, ya estamos viejos, ya estamos viejos, estamos grandes. Este, el humor un poco también de Mirachi tiene que reciclarse, a lo mejor, no sé cómo será volver con esos temas que nosotros hacíamos, pero... ¿Eh? ¿Puedo con casa? No, por ahí podemos reciclar, no, por ahí le puede gustar a la gente, por ahí la gente quiere ver, viste que la gente quiere ver algunas cosas que son como eran, algo que quede como era. ¿Lo ves a Marcelo Hugo? ¿Lo ves a Tinelli? Y ahora que no está la chip y me cuesta mucho, viste. Se nombró, valga la redundancia, tu nombre para Masterchef 3, ¿te gustaría? ¡Oh, en serio! Mirá vos. ¿Te gustaría? Sí, no sé cómo le iría, pero sí, yo le hago, le hago porque está... No sé, te viste y dije, tengo así como ojo de productor, me gustaría que estés ahí. Te veo, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta, me gusta. La rompés, ¿eh? No sé si la rompo, pero me defiendo cocinando. ¿Cuál es el primer plato que la rompés? Puedo hacer una boga a la parrilla, pacú, panza de zurubia al paquete. ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí. ¡Atento Masterchef! Gracias a nadie, un placer como siempre. Saludos, saludos. Soy su gente.